...cuotas sin interés, tres cuotas sin interés. Anticipate al verano, tenemos el deck para piletas que no requieren mantenimiento y tienen una prolongada duración. Ahora que viene la época de lluvia, tenemos la solución definitiva para la humedad con nuestras tejas recicladas. Recipac está en el parque industrial a metros de la aduana. La tengo a Cande. Cande, te estoy escuchando. Muchas gracias, Nico. Estamos en estos momentos para el comisario Iván Gómez, jefe de comisaría octava, para que nos comente un poco sobre un hecho ocurrido el día de año, en realidad en horas de la tarde-noche ya en la zona del barrio de Estor Kirchner. Tiene que ver con un robo en una propiedad. Buen día, comisario. ¿Podría comentarnos sobre este hecho? Buen día, Nicolás. Buen día. Gracias a todos, audiencia. Si bien es cierto, en una hora de la noche, entre las 22.0030, se habría ocurrido un hecho de robo en una vivienda particular de una suma importante de dinero. En primera instancia tomamos conocimiento y, bueno, el personal acudió y se le dio participación por el tema de derechos a la gente de Dirección de Investigación. ¿Cuál sería el elemento sustraído de la vivienda? Una caja fuerte que contenía alguna documentación, algunos cheques en blanco y una suma de 1.800.000 pesos. ¿Se sabe por dónde habrían ingresado? ¿Cuál sería la posibilidad de que ingresaran? ¿Por dónde? Por la puerta principal habrían forzado a la misma y, bueno, fue un modo operativo. Nico, ¿tenés alguna consulta para hacerle? Bueno. Yo comunico ahí, te comunico con el comisario. ¿Cómo le va, comisario? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Comisario, ¿cuándo fue este hecho? Fue en el transcurso del día de la víspera, entre las 22.00, el día de la fecha. Tomamos conocimiento a partir de las 00.30, nosotros el día de la fecha. O sea, en la madrugada de ayer, ¿verdad? Sí. O sea, anoche, entre las 22.00 y 00.00, el día de la fecha. Ah, bien, anoche, anoche, entre las 22.00 y 00.00. Anoche, anoche, para no dar tanto más. Sí, sí, sí. Y, bueno, rompen, bueno, hay un forcejeo de la puerta principal, ingresan y se llevan esta caja fuerte, es lo único que se llevan. La caja fuerte y una cartera que está en una de las habitaciones con la suma de dinero que le estaba manifestando. Ajá, bien. Bueno, ¿hay algún dato más, comisario, para tener en cuenta? Hasta el momento no le puedo más brindar porque ya se hizo claro la gente de la dirección de investigaciones, así que ellos están trabajando. Bien, bien, bien. ¿La damnificada quién es? La señora Aziz Serrano. Aziz, ajá. Ella es la que hace la denuncia. Ella hace la presentación, sí. Perfecto, muy bien. Comisario, ¿algún dato más para tener en cuenta? No, por el momento no hay datos. Algunas operaciones de elementos que se realizaron el día de ayer, ya de unas denuncias que fueron erradicadas con actividad y, bueno, tenían resultados positivos en cuanto a los secuestros realmente. Perfecto. Me preguntan acá, los oyentes, si es que hay una... ¿ha notado un crecimiento de hechos delictivos ahí en la zona suya, comisario? Ha descendido, o sea... Ha descendido. Sí, ha descendido un poquito el tema de los hechos, y hay algunos hechos hay dados, pero sí ha descendido un poco los hechos delictivos. Ah, bueno, perfecto. Comisario, agradecerle. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, ¿eh? Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, un millón ochocientos mil pesos es lo que han robado de esta caja fuerte y esta cartera. Cande, que es hija de Lito Asís, la persona a la que le han robado. Exactamente, sí, es hija de Lito Asís. Bien. Repetime el barrio, ¿qué es esto, Cande? ¿Dónde ha ocurrido? Esto ocurrió en el barrio Néstor Kirchner. Sí, en una intersección de calles, es más, lo que nos llegaba de información, o bueno, en realidad lo que escuchábamos también del comisario, es que está involucrado, o sea, en la caja fuerte también había una chequera con una cantidad importante de, o sea, la redundancia de cheques, es en blanco aparentemente, y eso también genera preocupación. Bueno. ¿Algún dato más para tener en cuenta, Cande? De este hecho no, simplemente que aparentemente se forzaron las puertas de ingreso y bueno, vamos a estar atentos al trabajo que realicen la gente de investigaciones en este caso, que por la magnitud de los montos que se sustrayeron del lugar, son los que se hacen cargo. Bueno. Pasando a otro tema, usted Cande estuvo con la cobertura de, no, este hecho fue a la noche, ¿no?, el choque de primero de marzo y Chile de un hecho de tránsito. Sí, ese fue en horas de la noche. Fue hora 20.35, me marca. Bueno, a ver, el hecho ocurrido, 20.35 en avenida primero de marzo y Chile, choque de motos, vamos hablando de otro hecho, ¿no?, en particular. Dice el parte, hacía circulando aparentemente por la primera arteria, norte a sur, se produce colisión con el segundo rodado, aparentemente la segunda arteria en mención, trabajo personal de emergencias, tatatatata. Estamos hablando de...